Bueno, pues hoy hemos venido a reunirnos con el Comité de Empresa de la Naval, una reunión más para saber cómo está la situación de la empresa. Hoy nos hemos levantado con una buena noticia, porque ahí llega carga de trabajo, pero también es verdad que esa carga de trabajo no es suficiente para mantener el pleno empleo en estos astilleros. El Comité de Empresa nos ha trasladado sus preocupaciones y hemos llegado a una serie de compromisos desde el ámbito del Partido Socialista y desde el ámbito de la política, en varios niveles de acción. Primero, desde el Ayuntamiento de ese Estado nos hemos comprometido a pedir al alcalde que ponga en marcha una vez más los planes de empleo que pusimos cuando gobernábamos en el Ayuntamiento para dar formación a la gente de ese Estado y que pueda trabajar en un futuro en la naval. Desde el Gobierno Vasco y desde el Parlamento Vasco nos comprometemos a exigir al Gobierno Vasco compromiso con estos astilleros y con el sector naval. Y en la parte que más me corresponde, desde la parte europea, vamos a trabajar con la Comisión Europea y sobre todo presionar al Gobierno de España, a Rajoy y a su ministro, para que por fin pongan solución al tema del Tax Leaks. Porque lo que nos han trasladado desde el Comité de Empresa es que la no solución del expediente del Tax Leaks está paralizando la posibilidad de tener nuevos contratos, porque este buque que llega, este ferry que llega, es un ferry pequeño y estos astilleros están preparados para hacer carga de trabajo para buques grandes. Y la no solución del expediente del Tax Leaks está impidiendo que lleguen peticiones de trabajo de buques grandes. Y por lo tanto, la prioridad absoluta en estos momentos es exigir a la Comisión Europea y sobre todo al Gobierno de España y al Gobierno de Rajoy que pongan finalización a ese expediente y que pueda entrar en marcha el nuevo Tax Leaks y por lo tanto tener carga de trabajo para estos astilleros. Unos astilleros que tienen que dar empleo a mucha gente en Euskadi y en la comarca y en Sestau. Y unos astilleros que son punteros y que tienen suficiente tecnología y prestigio en el mundo como para poder acometer ese trabajo.